Bueno, quiero contarles que la noche de ayer, 18 de abril, un centenar de pescadores artesanales del puerto de Chimbote en la región Ancash tuvieron que paralizar sus faenas de pesca porque se apareció frente a ellos un inmenso barco pesquero chino que a pesar de estar a miles de kilómetros de sus costas navegaba tranquilamente como si estuviera en casa y como si gozara de protección. Bien, Elsa Vega, presidente de Zona Pescal, nos atiende hasta ahora por Zoom para contarnos qué fue exactamente lo que allí pasó. Señora Vega, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, señor Cornejo? Buenos días. Un saludo a su audiencia. De pronto los pescadores se encuentran con un monstruo de no sé cuántas toneladas chino. Sí, un barco más de mil toneladas creo. La incertidumbre y el fastidio, la impotencia que tenemos nosotros como armadores y pescadores artesanales que viene sucediendo del año pasado. Creo que cuando viene sucediendo de la última reunión que tuvo la ex viceministra el año pasado con el embajador chino han venido entrando a estas embarcaciones como perro en su casa. Realmente hay un dispositivo que puede ingresar con la 020 de 2016, que pueden entrar con un satelital, pero solamente para cambio de tripulación. Pero otros vienen entrando, no sé con qué pretexto, en Chimbote hay un barco ya que está encima, encima Chimbote que pertenece al Estado. Que es el astillero del Servicio Industrial de la Marina, ¿no es cierto? Correcto, es correcto, es correcto. Nosotros estamos pasando un embate terrible en la pesca artesanal. Tenemos un problema de escasez de recursos. Se acuerda que el año pasado usted me entrevistó y le comenté cómo se venía dando la pesca artesanal del tema del calamar gigante. Además la norma de la protección de las cinco primeras millas, ¿no es cierto? Correcto, y nosotros actualmente en el 2023 la situación se ha empeorado. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros ahorita? No tenemos ninguna respuesta. Salió el anterior ministro Pérez Guadalupe, el ministro Pérez que se salió, que está ahora en el transporte, se fue la misa Choquehuanca y entraba el nuevo ministro. Y realmente nosotros ya estamos hostigados, estamos fastidiados, que las autoridades no hagan nada hasta el momento. Yo realmente hemos tenido héroes que han defendido nuestro mar, nuestra Grau, Grau luchó por nuestro mar, por nuestro territorio. Y nosotros prácticamente, que las autoridades que tenemos ahora no defienden nuestro mar. No les interesa un rábano, discúlpeme la palabra, un rábano, que nosotros estamos pasando por una situación complicada, difícil, pero les permiten entrar estos barcos sin ningún control. Pero con la flota artesanal son implacables. Sin duda. Con todos los controles que tienen, con las multas, y sin embargo, a un barco extranjero lo hacen entrar como perro en su casa. Y eso nosotros prácticamente ya estamos hastiados. Y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Anteriormente hemos presentado varias quedas con los ministros anteriores y no ha pasado nada. Esperemos que el nuevo ministro de la Producción, pues haga un cambio. La señora Adina Boluarte. Yo creo que hay un montón, hay un montón de denuncias por el tema de corrupción en todos los sectores. Y esperamos también que el sector del pesquero también ponga, ¿cómo se llama?, le ponga interés. Nosotros acá tratamos de seguir adelante. La pesca artesanal está en quiebra ahora. El armador está en quiebra, la pescadora está en quiebra. Tenemos la mitad de flota de calamar gigante, está fundada en paita, sin salir a pescar. Porque no hay cardumen, no hay para los gastos, están endeudados. El pescador necesita llevar, ¿cómo se llama?, su canasta familiar a su casa. Pero parece que no hay ningún interés de ninguna autoridad a favor del sector pesquero. Señora Vega, mientras mis compañeros nos muestran en pantalla nuevamente este bodoque de acero, que es este barco chino, Jin Hai 728. Quiero contarlas que tiene 500 metros cúbicos de capacidad de bodega, o sea, una barbaridad de bodega. 45 metros de eslora. Pertenece a la empresa Soushan Jin Hai Ocean Fishery y este se dedica a la pesca de pota, como ha contado la señora Vega en alta mar, pero gracias a una autorización otorgada por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, del cual el Perú también es miembro, pero tiene zonas de pesca asignadas. No puede entrar, salvo que se trate de cambio de tripulación o se trate de una emergencia que tengan a bordo. No deberían entrar a puerto y los pescadores se los encontraron anoche. Hay un periodista estadounidense, Ian Urbina, galardonado con un premio Pulitzer, que se topó con esta embarcación mientras realizaba una serie de reportajes de Odla Ocean Project para el prestigioso periódico The New York Times. Es decir, esta nave se pasea por las costas del mundo pero sin ningún problema y a todo cuajo. Es totalmente cierto porque ahí hay ese reportaje de esa embarcación que hicieron unas tomas que bajaron a una persona, seguro a un pescador, sin vida. Mire, señor Cornejo, a nosotros nos exigen un montón de requisitos para nuestras embarcaciones artesanales. Sin embargo, estos barcos están hasta tres años en el mar, violan los derechos humanos, violan, como se llama, los temas sanitarios. Hay pesca ilegal no declarada, pero sin embargo, nosotros como peruanos permitimos que entren a nuestro mar sin ningún control. O sea, nosotros estamos acá luchando por la salida adelante con esta pesquería, formalizándonos, haciendo todos los requisitos, los estándares internacionales, pero sin embargo, las autoridades se burlan del peruano, se burlan de nosotros y les pareciera que no les interesa lo que pasa con nuestro mar peruano. Entonces, nos indigna. Anoche han tenido que ir los mismos pescadores a buscar pruebas y tomar esas tomas realmente que no están bien claras para poseer la denuncia. Están embarcaciones en Chimbote, que esas embarcaciones han migrado del norte del país, que son de Paita, han migrado buscando el calamar gigante, están fundeadas ahí porque realmente no encuentran el recurso. Correcto. Pero estos barcos entran y salen de nuestro mar, bordean las doscientas millas llevando nuestro recurso, pero nadie dice nada. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? O espérese la presidenta de la Nación, el ministro de la Producción, que se levante del sector pescador artesanal. Que ya nosotros estamos a punto de levantarnos y irnos a un par de pescadores en Lima, porque esto no puede seguir sucediendo mientras que nosotros estamos pasando por la peor crisis del sector pescador artesanal. Señora Elsa Vega, le agradezco muchísimo. Entiendo completamente la rabia y la bronca frente a este tema. Esperemos que las autoridades, tanto de la Marina, del CIMA, como las autoridades del Ministerio de Transporte se expliquen a qué se debe esto y por qué tanta lenidad y tanta paciencia con un buque chino y tanta fiscalización y tanto control a los artesanales. Igual razón, igual derecho. Señora Vega, muchas gracias nuevamente.